Soy el tambor del cosmos Soy el espejo negro en el cielo Soy el desierto rojo Soy el espacio y soy el tiempo Soy un espejo roto Soy el verano y el invierno Te estás sintiendo solo Soy ese pájaro en el viento Siendo el tambor en mi pecho Tengo el cosmos en mi cuerpo Resonando va en el viento El tambor del cosmos siento Con la música sintiendo Como el tiempo se va lento El tambor del cosmos siento Como el tiempo se va lento Resonando está en mi pecho El tambor del cosmos siento No me van a alcanzar porque yo voy perforando el tiempo No me pueden parar porque yo voy a favor del viento No me van a alcanzar porque yo voy decorando el tiempo No me van a alcanzar porque soy más rápido que el viento Soy el tambor del cosmos Soy el espejo negro en el cielo Soy el desierto rojo Soy ese pájaro en el viento Siendo el tambor en mi pecho Tengo el cosmos en mi cuerpo Resonando va en el viento El tambor del cosmos siento Con la música sintiendo Como el tiempo se va lento El tambor del cosmos siento Como el tiempo se va lento Resonando está en mi pecho El tambor del cosmos siento Resonando está en mi pecho El tambor del cosmos siento Soy el tambor del cosmos No me van a alcanzar porque yo voy perforando el viento No me van a alcanzar porque soy más rápido que el viento Resonando está en mi pecho El tambor del cosmos siento Resonando está en mi pecho El tambor del cosmos siento Resonando está en mi pecho El tambor del cosmos siento